Bueno, buenas tardes, este, aquí saludando a todos los de el canal de, para el baile con Omar, este, aquí mostrándoles un pequeño videíto de una de las poquitas cosas que, pues, que yo hago, este, aparte de que me gusta la repostería, este, y algunas cosas. También sé, como pueden ver, coser. Ahorita estoy haciendo unas, unas cortinas, este, para mí, para mí, este, luego se los voy a mostrar cómo, cómo quedaron, pero, pues, aquí, aquí estamos cosiendo. Es algo sencillo, pero, es algo que le va a caer a una, a una colcha que, que compramos. Vamos a ver cómo, cómo quedan. Luego, se los estaremos mostrando cuando, cuando ya estén, cuando ya estén puestas. Luego, hice unas fundas, son unas fundas para las, para las almohadas, que la sobrecama, que la colcha tiene, color así, fuchsia. Entonces, hicimos para que le, que le, que le combinaran. Vamos a hacer unos, unos cojines también. Eh, ya otras veces he, he hecho, esto, es algo, algo sencillo. Me gusta tener las cosas, combinadas, que le caigan a las, a las cosas que yo tengo en decoración. Luego, cuando ya las terminemos, se los mostramos, voy a hacer también unos cojines, para acomodarle ahí a las, a las colchas. Este, este, es algo, algo sencillo, no tiene ciencia esto. Prácticamente son, puras pastillas. Pura, puras pastillas. A ver si, no sé si el ruido de la máquina. Son unos de mis pasatiempos en las tardes. En lo que llegan, hay que trabajar Omar y mi hija. Luego, hay personas que me gustan, me gustan para, para arreglos, para ponerles que un zipper, que una pastilla. Luego, se van corriendo la voz y, pues, me gustan. No soy costurera. Son unas de las pocas cosas que aprendí de mi mamá. Son cosas sencillas, cosas básicas. Son muy fáciles, son muy fáciles. Y son rápidas, son más allá. Son muy rápidos. Son muy rápidos. Y me gustan largas, que estén largas. Es algo sencillo, solo doblar y coser. Pues son unas de las pocas cosas que se ven. Hay que aprender y saber de todo un poco. Cuando estábamos chiquitas, agarrábamos la máquina. Ahí de mi mamá. Luego, como dicen, echando a perder, aprendí. Y ahí echando a perder, pues aprendimos un poquito de esto. Luego, un tiempo también trabajé en un taller, haciendo uniformes escolares. También aprendimos otro poquito. Solo mastillas, y aquí para que entre el palo del costinero. Luego, le ponemos aquí otra barrita. Pero si quedan largas, se ponen en la segunda, en el segundo orificio de la cocina. Y aquí, ya está. Aquí salió. Aquí está. No sé si se pueda apreciar, está un poco oscuro. Pero terminamos con una. Es una de las piezas. Aquí está terminada. Luego cuando estén terminadas, les muestro el videíto de la cortina donde va a estar puesta. De la ventana, perdón. Aquí seguimos con la otra. Adiós. 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 Adiós.